A la luz sonrosada del oriente, que acaricia tu cien virginal, alza ocharcas dichosa la frente, y recuerda tu gloria inmortal. Libertad, libertad es el grito, que se ha escuchado quiere resonar, de las grietas andinas del llano, y del llano a las ondas del mar. El pampero le lleva en sus alas, hasta el antro en que ruge el jaguar, y en las rocas los nidos de cóndores, se estremecen al oírle vibrar, y en las rocas los nidos de cóndores, se estremecen al oírle vibrar. El pampero le lleva en sus alas, hasta el antro en que ruge el jaguar, y en las rocas los nidos de cóndores, se estremecen al oírle vibrar. Gracias.